Porque dice esta noticia que Goyache dice al juez que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa para hablar de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad. Atención, Agenda 2030 y sostenibilidad. Señor Dalmau, ¿usted cree que Goyache va a Moncloa a hablar de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad? Bueno, nos podría haber contado otro cuento también y no nos lo hubiéramos creído. Podía haber, no sé, haber dicho que iba a hablar también de su cátedra en cualquier país. Pero es que son más mentiras sobre las mentiras para no contar la verdad. Yo creo que aquí es verdad que hay una trama urdida desde Moncloa directamente. Hemos dado la fecha prácticamente desde el 2018, prácticamente desde junio de 2018, con las visitas de Begoña Gómez y directamente con la persona que la acompañaba, que no era otra que una asesora directa del presidente de gobierno, al rector y del rector directamente a Begoña Gómez en Moncloa. O sea, que se ha devuelto esa visita. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que el problema es muy serio. Antes estábamos hablando de la declaración o la no declaración de Begoña y de Pedro Sánchez. Desde luego es un error, ¿no? Es un error porque es una falta de inteligencia el que no se pueda hablar de la verdad. Pero mentir en este caso de hablar de la Agenda 2030, que no tiene absolutamente nada que ver, cuando resulta que sí hay sistemáticamente unas visitas que se establecen por la señora Begoña Gómez y su asistente, que no es otra que un asesor directamente del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón y a su vez la visita del señor rector de la universidad directamente a la Moncloa para hablar con Begoña. Y ahora nos dice que era la Agenda 2030 y en este caso habría que decirle y dos huevos duros. Muy rápido. ¿Sostenibilidad de quién? Bueno, claro de ellos. De la sostenibilidad de la familia Sánchez. Bien, yo no quiero entrar en la instrucción, lo que dijo no dijo el rector, pero claro, es que... Muchas veces se me preocupa mucho porque creo que en efecto hablan todo el día de sostenibilidad, de su propio bolsillo, de su propio estatus, su situación, y eso lo tienen al orden del día. Señor Bardo, muy rápido porque vamos a publicitar. El rector, ¿cómo tiene su salida jurídica dentro de esa imputación? Sostenible. Sostenible, ¿no? Tiene mucha sostenibilidad. ¿Usted cree que se puede salvar el rector? Pues yo no lo sé. Es decir, hombre, si va diciendo que va hablando de la Agenda 2030 y tal, bueno, pues que se lo piense. Yo... Vamos a ver qué pasa. El tema de la compulsión es una de las patas de todo este caso Moncloa, ¿no? Y bueno, vamos a ver por qué existen contradicciones, ¿no? De lo que sale en prensa respecto de lo que se está declarando por parte de uno o por parte de otro. Y yo creo que el majestado instructor es consciente de esas contradicciones. Y vamos a ver si existen o encargan nuevas diligencias para saber qué está pasando en la Complutense con todo lo que ha sucedido durante la cátedra de Begoña Gómez y todo alrededor que existe un poco ahí de la Agenda 2030. La Agenda 2030, por cierto, que son ríos de dinero y subvenciones públicas que nos estafan a los ciudadanos. Esta es una de ellas. Nos vamos a ir a Venezuela. En 20 segundos. A ver si es capaz de decirme en qué se parece España y allá a Venezuela. ¿En 20 segundos? Bueno, es que busquen las actas de escrutinio aquí. A ver dónde están. Tanto de irse a Venezuela. Por cierto, que el otro día deportaron a unos diputados del Partido Popular inmigrantes ilegales de Venezuela aquí en dos minutos. Que a ver si aprenden a hacer lo mismo.